Si eres no me pares, déjame vivir en paz. Que estando yo a tu lado, se firme en el amar. Se firme en el amar, y no vienes querer. Se firme en el amar, y no vienes querer. Se firme en el amar, y no vienes querer. Más paz no era que se llegase a mí. Más paz no era que se llegue en el amar. Más paz no era que se llegue en el amar. Más paz no era que se llegue en el amar. Más paz no era que se llegue en el amar. Más paz no era que se llegue en el amar. Más paz no era que se llegue en el amar. Más paz no era que se llegue en el amar. La chiquilla, mi profesor, La plengia. Soy un gran y todo el pecado, La plengio. La pleno. En mi reino, Pai mi cuosco, Pusina de la tierra, La pleno de la tierra. ¡Ay, sube! ¡Y sube, 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 sube! ¡Ay, sube! ¡Ay, sube! ¡Ay, sube! ¡Ay, sube! ¡Ay, sube! ¡Estamos bien! Háganse el favor de oírme dos palabras, sólo dos palabras. Vamos a saltar muy huevos y se te dejó la punta de un pará. Pues, grabándonos así no nos verá. ¡No nos verá! 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 Díten que están apoyados sin plumas y cacareando como el gallo temorón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!